En la carretera que conecta el pueblo con Tricaseporto, se encuentra con sus 700 años de edad, uno de los ejemplares más antiguos del mundo de Roble Bayoneo. En el pasado, las bellotas producidas por el Roble fueron utilizadas por los curtidores de Tricaseporto durante las fases de procesamiento del cuero, con el fin de obtener un producto más suave gracias a la presencia del tanino. Los habitantes de Tricaseporto también lo llaman el Roble de los Cien Caballeros. De hecho, según una leyenda medieval fantasiosa y anacrónica, bajo una de sus amplias ramas encontraron refugio 100 soldados dirigidos por el emperador Federico II de Suabia. El Roble Bayoneo es una esencia rara en el contexto europeo, presente en algunas áreas del Salento y en los Balcanes. Probablemente llegó a Italia durante la dominación bizantina y los frecuentes intercambios comerciales con el Levante. Su majestuosidad aún domina el paisaje del campo Tricasino y es testimonio de la magnificencia de la naturaleza.